Titanoboa, la serpiente más grande que haya existido, un animal que ha inspirado tanto temor como reverencia, a veces tratada como músculo, otras como leyenda, pero ¿cómo era realmente esta serpiente? ¿Cuáles eran sus hábitos, su tamaño, sus presas? Acompáñame a descubrirlo con estas 7 cosas que quizá no sabías de Titanoboa. Estás en Paleos, la historia de la vida en la tierra. Número 7. Su identidad. Titanoboa fue descrita el 5 de febrero de 2009 en un artículo publicado en la prestigiosa revista Nature, a partir de 28 individuos diferentes. Fue nombrada Titanoboa Cerrejonensis, nombre que significa Boa Titánica del Cerrejón. Este último es el sitio del que proceden los restos fósiles que se usaron para darle nombre, y está ubicado en el departamento de La Guajira, en Colombia. Y aunque antes de la publicación de la especie y los autores de su estudio dudaban exactamente de qué tipo de serpiente se trataba, un par de forámenes delataron la identidad de la serpiente, se trataba de una boa. La familia de las boas incluye 49 especies, de las que se consideran únicamente como boas verdaderas a los miembros de la subfamilia Boine, que contiene 29 especies exclusivamente americanas. Entre ellas encontramos a los géneros Quilavotrus, con 12 especies llamadas boas antillanas, a Corallus, con 9 especies denominadas boas arborícolas, a Epicrates, con 12 especies, las boas arcoiris, a Eunectes, con 4 especies conocidas como anacondas, y finalmente al género boa, con solo 2 especies. Ya en el registro fósil se cuenta con una mayor diversidad, que incluye desde luego a Titanoboa. Titanoboa fue la serpiente más grande que haya existido. Estimaciones iniciales le asignaron 12.8 metros de largo y una masa corporal de 1.135 kilogramos. Recientemente se descubrieron más ejemplares que aportaron más información y al parecer la especie alcanzaba hasta 14.3 metros de largo. Esta es de las pocas veces en las que la revisión de nuevos materiales hace más grande a un taxón, en vez de empequeñecerlo. Como dato curioso, Titanoboa era más larga que el tiranosaurio rex más largo descubierto, la famosa SU, de 12.3 metros de largo. Pero antes de que pidamos palio batalla sin sentido, cabe destacar que Titanoboa y Tiranosaurus no vivieron al mismo tiempo ni en el mismo lugar. Número 5. Temporalidad. Y hablando de que el T-Rex y Titanoboa no coexistieron, ¿cuándo vivió esta serpiente? Los restos fósiles de Titanoboa vienen todos de la localidad conocida como la Puente Pit, o el Agujero de la Puente, localizada en la mina de carbón a cielo abierto llamada el Cerrejón, que pertenece a la formación geológica del mismo nombre. Esta formación no ha sido fechada directamente, pero por asociación geoquímica se le ha estimado una edad de entre 61.7 y 58.7 millones de años, lo que corresponde al Paleoceno Medio. Esta edad es solo unos millones de años posterior al evento de extinción masiva que puso fin a los dinosaurios noavianos, lo que quiere decir que el linaje de Titanoboa tuvo tan solo 4 a 5 millones de años para dar origen a esta super serpiente. Hasta donde sabemos, Titanoboa era el animal más grande de su época, pues durante el Paleoceno aún no habían evolucionado las ballenas, ni sus ancestros directos siquiera, y en tierra el mamífero más grande era Corifodón, de 1 metro de altura a la cruz y unos 2.5 metros de largo. Por otra parte, el retil más grande de la época, aparte de Titanoboa, claro, era aquerontizucus wajiraensis de hasta 6.46 metros de largo, quien por cierto vivió al mismo tiempo y en el mismo lugar que Titanoboa. Número 4. Hábitat. Titanoboa y su mundo son especiales no solo porque la serpiente era gigantesca, sino porque la formación Cerrejón es uno de los sitios conocidos más antiguos del mundo luego de la extinción masiva de finales del Cretácico. Además, los registros paleobotánicos indican que se trata de la selva tropical lluviosa más antigua del mundo. Durante el Paleoceno, el Cerrejón estaba localizado en el delta de un gran sistema fluvial, con gigantescas zonas inundables. En este ambiente tropical, las temperaturas rondaban de los 30 a los 34 grados Celsius, como promedio anual. Estas condiciones fueron idóneas para el desarrollo de muchos grupos vegetales entre los que encontramos miembros de plantas emparentadas a las palmeras, al palovíbora, los anacardos, alcatraces, ajos y cebollas, el cacao, los higos, el cedro amargo, aguacates, zapotes o chicozapotes, sauces, heliconias y plátanos, leguminosas, así como helechos acuáticos y terrestres, enredaderas, lianas tropicales y muchas otras plantas más. Un ambiente totalmente selvático. Número 3. Vecinos. Aunque es común escuchar de los enemigos de los animales, en la naturaleza esto no tiene mucho sentido. Lo que sí que tienen es depredadores y competidores. Pensando en esto, ¿cuáles fueron los animales con los que coexistió Titanoboa? Bueno, Titanoboa procede de una única capa fosilífera de cerrejón llamada capa de carbón 90. En esta misma se han descrito tortugas como la gigantesca Poentemis muchaisensis, conocida como la tortuga neumático, por lo redondeado de su carapacho. Además de Cerrejonemis huayunaiki, conocida a partir de restos parciales que sugieren apenas unos 40 a 45 centímetros de diámetro en el carapacho. Otra tortuga del cerrejón es Carbonemis cofrini, conocida a partir de un único cráneo de unos 16 centímetros de largo, así como también dos tortugas sin nombre, pero de la misma familia que Carbonemis y Cerrejonemis, las Podonec miridas. Parientes antiguas de la muy posterior Stupendemis, que dicho sea de paso, no coexistió con Titanoboa, como se suele pensar en algunos círculos paleontológicos. Además de tortugas, Titanoboa coexistió con cocodrilos como Cerrejonizucus y Procerus, vagamente similar a un caimán de apenas 1.7 metros de largo que, dicho sea de paso, en esta famosa imagen se le ha confundido con Purusaurus, un caimán gigantesco que vivió muchísimos millones de años después. Este que sale aquí es en realidad Cerrejonizucus, y la tortuga del fondo es Cerrejonemis, acá la perspectiva nos ha engañado. Otro cocodrilo que vivió con Titanoboa fue Acherontizucus, guajiraensis, un animal similar a un gavial que medía entre 4,5 y 6,5 metros de largo, y era el cocodrilo más grande del entorno en el que vivió Titanoboa. Y el último cocodrilo a esta lista es Anthracosuchus valrogus, una especie de entre 4,5 a 5 metros de largo, con adaptaciones adecuadas para devorar tortugas, como un hocico corto y poderoso, así como dientes globosos que podían romper fácilmente el grueso caparazón de una tortuga. Y esto de comer tortugas no es especulativo, pues existen caparazones con marcas de dientes que calzan a medida con los del cocodrilo nombrado por el Balrog del Señor de los Anillos. Además de tortugas y cocodrilos, en Cerrejon habitaron parientes de las anguilas y peces pulmonados. Estos últimos comprenden dos géneros nuevos y tres o cuatro especies aún no descritas, pero se ha publicado que son afines a los actuales peces pulmonados de Sudamérica y Australia. Estos peces medían aproximadamente un metro de largo, lo que los hacía buenas presas. Tengan en mente esto para más adelante en esta lista. Número 2. Una disputa acalorada. Titanoboa era una serpiente y como tal era ectotérmica, es decir, su temperatura corporal variaba conforme la temperatura ambiental lo hacía. Esta idea simple pero poderosa hace de Titanoboa un termómetro natural, pues para que una serpiente pueda alcanzar la colosal talla del agua del Cerrejon se requieren de condiciones ambientales cálidas. Y precisamente bajo esta hipótesis, los autores de la descripción de Titanoboa, Head y colaboradores calcularon que la temperatura del Cerrejon hace 60 millones de años era de entre 30 y 34 grados Celsius. Todo marchaba bien, pues este estimado entra en concordancia con otras fuentes de evidencia. Sin embargo, la trifulca que despertaría el trabajo de Head y colaboradores estaba por comenzar. Primero, Kale Snyderman cuestionó sus resultados y señaló que el modelo de paleotemperatura debía estar mal, pues sugeriría que todos los reptiles modernos están ya en su talla máxima posible para las temperaturas en las cuales habitan, y que el dragón de Komodo podría crecer hasta 7 metros de largo, lo cual claramente no ocurre. Posteriormente, Anastasia Macarieva y colaboradores señalaron que no se tomó en cuenta las diferencias metabólicas entre diferentes grupos de reptiles, y al considerar el metabolismo específicamente el de los boidos, se calculó que la temperatura media anual del Cerrejon durante el Paleoceno debió ser de 1.9 a 3.7 grados más alta que la actual. Pero resulta que la temperatura media anual de la zona es de 28.1 grados, y tomando en cuenta la corrección, nos queda una temperatura paleocénica de entre 30 y 31.8 grados, un tanto distinto al máximo planteado inicialmente de 34 grados. Y la cosa no termina ahí, pues Mark Denny y colaboradores criticaron severamente no solo el trabajo de Hed, sino también el de Macarieva, señalando una importante condición de las serpientes de gran tamaño, y es que presentan un ritmo metabólico distinto, y pierden calor más lentamente que una serpiente pequeña. De manera tal que una Titanoboa enroscada tendría una temperatura corporal 4.3 grados por encima de la temperatura ambiente, y una no enroscada aún estaría medio grado más caliente que el entorno. De tal forma que los 34 grados estimados por Hed y colaboradores como máximo matarían a la serpiente, considerando estos incrementos de temperatura. Pero el pleito científico siguió, pues los descriptores de la Titanoboa respondieron a todas estas cuestiones. En resumen, Hed y colaboradores dijeron que Snyderman usó análogos incorrectos e interpretó mal la ecología de los varanos. Macarieva no estaba mal, pero tampoco les cambió las conclusiones mucho que digamos, que es lo mismo que señalé previamente. Y el trabajo de Denny y colaboradores fue interesante, pero no descalifica el estimado previo de 30 a 34 grados, solo hace notar que la regulación de temperatura en Titanoboa pudo haber sido más compleja de lo que se pensaba. Y el pleito siguió en muchos más artículos, rara vez pasa esto en paleontología, pero es muy interesante ver que Titanoboa causara tremendo alboroto. Y finalmente... Puesto número 1. La dieta de Titanoboa. Las boas actuales se alimentan de una gran variedad de animales, pero hay un tipo de presas que llaman mucho la atención, los grandes vertebrados, y en especial, los cocodrilos y mamíferos. Titanoboa medía entre 12.8 y 14.3 metros, un verdadero coloso. Entonces, segurito que comía grandes animales, ¿no? Si has visto documentales de esta boas, seguramente la presentaron inguyendo alguno de los cocodrilos con los que coexistió. Incluso este modelo de la Smithsonian la muestra de esta manera. ¿Te has preguntado por qué no la ponen comiendo grandes mamíferos? La respuesta es simple y devastadora. Los mamíferos grandes no habían evolucionado aún en Sudamérica. De hecho, ni siquiera se conocen mamíferos en el Cerrejón. Para saber que comía una serpiente fósil se pueden hacer dos cosas. Extrapolar su dieta a partir de sus parientes cercanos, o bien, se puede estudiar su anatomía craneal para inferir el tipo de presas que ingería. En el caso de Titanoboa, se extrapoló su dieta a partir de la actual anaconda verde, el único boido de hábitos semiacuáticos y de gran tamaño. Pero para estar seguros, se necesitaba conocer su cráneo. Desgraciadamente, este era prácticamente desconocido. Los fragmentos que se tenían no permitían inferir su dieta. Afortunadamente, nuevas excavaciones pudieron recuperar fragmentos del cráneo, y esta vez eran restos útiles para inferir la dieta. Su estudio arroja una conclusión sorprendente. Titanoboa no comía a otros reptiles, como los cocodrilos y tortugas del Cerrejón, sino... Peces. Sí, peces. Y de estos sí que hay fósiles en el sitio donde vivió Titanoboa. Y antes de que se me espanten y me comiencen a arrojar tomates, las cuatro especies de anacondas modernas consumen peces de forma habitual e incluso los constriñen hasta matarlos. En este caso, la constricción no los asfixia como los vertebrados con pulmones, sino que los tritura, un modo de matar mucho más salvaje. Esta dieta basada principalmente en peces no excluye que ocasionalmente Titanoboa consumiera otros vertebrados, pero explica perfectamente bien por qué evolucionó una serpiente acuática constrictora gigantesca en tan poco tiempo y en un lugar sin abundancia de grandes presas. Sin duda, esta serpiente ofrece grandes sorpresas, y cada estudio nuevo nos acerca más a un mundo perdido, el mundo de la Titanoboa Cerrejonensis. Hasta aquí paleonenes estas cosas que quizá no sabías de Titanoboa. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejarnos un like y compartir este video. Los invito a suscribirse al canal si aún no lo hacen y a activar la campana de notificaciones para enterarse de cuando subiremos un video nuevo. Esto fue Paleos, la historia de Titanoboa en la Tierra. Hasta la próxima.